La historia que te atrapó durante tres años tuvo su tan esperado final en la ciudad de Sevilla, España. Violeta y León confirmaron su amor incondicional. Germán se animó a declararle su amor a Angie en uno de los momentos más románticos de la historia. Chicos, me encaso. Todo salió bien, salvo que ya los estoy extrañando. ¡Lean todas las meninas al último capítulo de Violeta! ¡Gracias! 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 Les puedo decir gracias porque ustedes hicieron posible que Violeta sea lo que es. La verdad es que estoy feliz de ser parte de este proyecto. Les quiero agradecer a todos por estar siempre con nosotros. Lo que me voy a llevar son los chicos, que realmente fueron mi familia. Y el hecho de tener tanta gente cariñosa y que te aceptara con tanto placer fue como una contención muy grande. Nos dieron mucha fuerza, así que eso lo voy a valorar para toda la vida. La verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha paciencia y mucho esfuerzo para que lo podáis disfrutar. La verdad es que me encantó hacer Violeta porque es un grupo precioso, entonces sí hay algo que me da lástima y cositas. Es como ¡ay! Uno en realidad da todo lo que puede dar para que a cada uno le sirva una partecita de eso. Y con que a una persona le has hecho feliz una de nuestras ideas en estos momentos, la misión está cumplida. Violeta terminó, pero la historia y los personajes quedarán siempre con nosotros. De hecho, están todos los actores acá conmigo para despedirnos y agradecerles. Hasta el próximo Disney Flare. ¡Chau! 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 Siempre conmigo para siempre conmigo, eso quiero recordar. Siempre a mi lado está tu mano que me ayuda a continuar. Y juntos ya llegamos al final. ¡Chau! Gracias por ver el video.